El gremio de la comunicación en donde se incluyen camarógrafos y editores se reunieron el fin de semana con el objetivo de abordar el tema en relación a las reformas al nuevo código penal, mismo que estará en vigencia a partir de noviembre de este año. En las reformas se agudizan las penas para los delitos constitutivos de difamación, calumnias e injurias, pretendiendo castigar no solo a periodistas sino también a editores y dueños de medios de comunicación. En este sentido, Gustavo Pineda Marquina informó que de manera particular se muestra preocupado por la actuación de los legisladores al aprobar esta iniciativa. Apenas felicitar a los compañeros que se han hecho llegar hasta acá a las instalaciones del Salón El Potrillo de Alagach en donde estamos escuchando atentamente todo lo que nos puede suceder ya que hay un nuevo código penal que nos preocupa a todos por los que trabajamos en los medios de comunicación. También decía uno de los expositores sobre lo que es la injuria, la calumnia y otros conceptos en los cuales debemos tener mucho cuidado de hoy en adelante. Realmente para mí, y le decía a un abogado penalista ayer, no fueron muy inteligentes los legisladores porque los legisladores solo dijeron que se aprueba, pero los artífices de esto son los que están dentro del engranaje del Congreso y muy, diría yo, sutilmente emitieron este decreto, sí, este decreto, ¿verdad?, en el cual nos preocupa todos estos delitos contra el honor. La jornada contó con el acompañamiento de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos a Sopodeu, misma que se dedica al trabajo con periodistas, la defensa de la libertad de expresión y la formación en relación a temas de derechos humanos y límites en el ejercicio periodístico. Cabe resaltar que el gremio periodístico se suma a otro sector afectado con la aprobación del nuevo Código Penal, en vista que para los actos de corrupción, narcoactividad, violencia, las penas fueron disminuidas. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informa Melisa Hernández Quintana.